Aragón es la tercera comunidad autónoma que menos invierte en gasto social. Aragón también está a la cola de las comunidades autónomas en cuanto al peso que la inversión en educación supone en el conjunto del presupuesto. Aragón a la cola y muy por debajo de la media. El presupuesto es el que es y el consejero y el presidente del gobierno, Lambán, deciden dónde invierten y es una decisión política. Y lamentablemente al bajo peso de esa inversión en educación respecto al presupuesto total de la comunidad tenemos que unir además la pésima gestión que se hace de ese presupuesto. Por un lado no se aprovecha para evolucionar, para mejorar y para modernizar nuestro sistema educativo y por otro lado se incurre en incumplimiento tras incumplimiento en los pagos que deben abonar ya sea el personal o ya sea las empresas con las que contratan. Los aragoneses no se merecen estar a la cola de ninguna estadística. Sus impuestos son los más altos de toda España y a cambio los servicios que reciben están a la cola. Le pedimos al consejero Fácil y al señor Lambán que en sus decisiones políticas tengan en cuenta las necesidades de los aragoneses, en este caso en concreto en educación y no hagan que nuestros alumnos sean los que menos aulas con internet tienen o que su calefacción peligre en las aulas porque no están dispuestos a cubrirles el gasto a los centros y a los ayuntamientos.